Buen día profesor y compañeros de mi habla de sexto grado de primaria. Reciban el saludo del grupo de trabajo Guerra del Pacífico, integrado por Conor Nomani Gabriel Alfredo, Hernández Correa Luis Rodrigo, López Álvarez Aranza Sofía, Ríos Poma Estefan y Yulita. A continuación vamos a dar paso a nuestra exposición. Propósito. Identificar las consecuencias de la Guerra del Pacífico, reconocer valores y antivalores evidentes durante el desarrollo de la guerra. Antecedentes. Situación del Perú. Un país en bancarrota económicamente y falta de capital militar. Pretexto. Tratado secreto de mutuo acuerdo de defensa con Bolivia en 1873. Causas. Control de yacimientos de Tarapacá, Perú y Antofagasta, Bolivia. Interés económico de Inglaterra y política expansión de Chile. Detonante. Impuestos de 10 centavos al quintal de Salitre y la Riondaza. Ocupación de Chile de Antofagasta. Fracaso diplomático de la misión encabezada por el peruano José Antonio Lavalle. Declaración de la Guerra del Perú el 5 de abril de 1879. Presidentes del Perú, Bolivia y Chile al iniciar la guerra. Perú, Mario Ignacio Prado, Chile, Aníbal Pinto y Bolivia y la Riondaza. Desarrollos de la guerra. Se desarrolló dos campañas. La campaña marítima y la campaña terrestre. Dentro de la campaña terrestre está la campaña del sur, la campaña de Tacna y Arica, la campaña de Lima y la campaña de Breña. Escuadra chilena. Acorazados, Cochane y Blanco Escalada. Corbetas, Cachabuco y O'Hinx. Buques, Esmeralda y Covadonga. Magallanes y Aptau. Transportes. Rimac y Matías Couchiño. Escuadra peruana. Fragata Independencia, Monitor Huáscar. Corbetas, Pilcomayo y Unión. Y barcos, Atahualpa y Manco Capac. Continuando con la exposición del tema La Guerra con Chile, que también es llamada La Guerra del Pacífico, La Guerra del Sanitre, o La Guerra de los Diez Centavos. Bueno, ahora vamos a tocar el punto de la campaña marítima. Dentro de esta campaña se encuentra el combate de Quique, realizada el 21 de mayo de 1879. Miguel Grau es quien participó en esta guerra. Junto al Huáscar, hundieron al barco chileno llamado La Esmeralda. El barco de la Independencia, el cual era el mejor barco que teníamos, chocó con una roca marina y se hundió. Combate de Andamos, realizada el 8 de octubre de 1879. Miguel Grau ordena que el barco de la Unión escapara, porque muchos soldados iban a morir y estaban casi acorralados. Y es donde Miguel Grau se queda, en el Huáscar, y ahí es donde dice su frase que ya todos conocemos. Una frase que nos orgullese a todos los peruanos. Si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Y es ahí cuando lanzan un cañón a la Torre del Mano de Huáscar, exactamente a las 9.50 a.m., Miguel Grau muere y es solamente encontrada una de sus piernas. Procesos políticos En diciembre de 1879, el presidente Mariano Ignacio Prado se fue a la extranjera a comprar el mamín, dejando en el gobierno al general La Puerta. El 23 de diciembre, Nicolás de Pierrola da golpe al Estado y es reconocido como dictador del Perú. En Bolivia, el presidente Hilarion Daza fue depuesto por Narciso Campero. Batalla en Los Ángeles, 22 de marzo de 1880 Los chilenos desembarcaron en Moquegua Batalla en el Alto de la Alianza, 26 de mayo de 1880 Solo hasta esta batalla hubo participación de Bolivia Batalla de Arica, 7 de junio de 1880 El mayor Juan de la Cruz pidió la reinección pero fue denegado por Francisco Bolognesi y sus hombres Muere Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Valerosos Hombres Las últimas palabras de Francisco Bolognesi fueron Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho Los hechos posteriores son Chile bombardea el puerto del Callao, Chorrillos, Ancón y Chancal Chile envió una expedición militar al norte del Perú Comandado por Patricio Lich para presionar a que el Perú se rinda Medicación de Estados Unidos a bordo de la embarcación de La Cahuana No se llegó a firmar la paz porque Perú se niega las condiciones de Chile La campaña de Labrén Brillante campaña dirigida por el gran Andrés Avelino Cáceres Apodado por sus travesías como el Brujo de los Andes Fue una verdadera guerra de guerrillas Cáceres con un ejército irregular compuesto por las indomables y valerosas guerrillas de montoneros Le infligieron a los chilenos severas derrotas a lo largo de tres años de infantigable resistencia Que dejó en alto el honor nacional y que de no haber sido traicionado por altos oficiales peruanos Como Miguel Iglesias y Lisando Montero La lucha hubiera sido coronada con el éxito final Tributo para aquellos héroes anónimos que sin la adecuada preparación militar Y inferioridad bélica supieron hacer frente a un enemigo en teoría invencible Batalla de Pucará Se llevó a cabo el 5 de febrero de 1882 Se enfrentaron al ejército chileno y las fuerzas peruanas que determinaron el comienzo de la retirada chilena del territorio peruano Cáceres llegó a Pucará el 4 de febrero con 1.080 hombres Mientras que las fuerzas chilenas se encontraron en Huancayo con 3.500 hombres El batallón de Lautaro estaba en Jauja Mientras que segundo batallón en Tarno La actuaría y la caballería marcharon hacia Concepción El 5 de febrero a las 7.15 de la mañana Se inició un tiroteo entre la vanguardia chilena y la infantería peruana Ambos bandos desvendieron sus puestos, sus avances y sus retrocesos Las tropas peruanas se dirigieron hacia las ciudades de Ayacucho Liberando Pucará y Marcaballe Batalla de Concepción Se llevó a cabo los días 9 y 10 de julio de 1882 En la provincia de Concepción La guarnición completa del regimiento Chacabuco Compuesta por 77 jóvenes al mando del capitán Ignacio Carrera Resistió durante dos días el ataque de 2.000 soldados Que tuvo como resultado de la muerte de todo contingente chileno El 9 de julio de 1882 Las fuerzas peruanas al mando del coronel Juan Gasto Aparecieron por los cerros que rodean Concepción Al percatarse de ello el capitán chileno Ignacio Carrera Pinto Rápidamente evaluó con sus oficiales el curso de acción La primera posibilidad que tenían era emprender una retirada rápida pero ordenada Teniendo en cuenta que no podían sostener con solo 77 soldados Armados apenas con fusiles y bayonetas y escasos de munición Un ataque de 300 soldados del ejército y mil campesinos armados con lanzas y rejones El combate se reinició alrededor de las 19 horas Los peruanos continuaron disparando contra el cuartel y avanzando protegidos por la hostilidad Hasta lograr finalmente llegar al lugar Fue una batalla donde lucharon batiéndose a balazos y culatazos Fue entonces que los peruanos llegaron al cuartel chileno Y abrieron forados en las paredes de adobe Incendiando y forzando su huida Fallece el capitán Ignacio Carrera Pinto De un balazo que le atravese el pecho El mando recayó en el joven Pérez Canto Pérez Canto perdió hasta agotar sus fuerzas Y sucumbió finalmente con los hombres que lo acompañaron Y finalmente fue una victoria peruana Batalla de Guamachuco Fue el último gran enfrentamiento de la guerra del pacífico Tuvo lugar en Guamachuco el 10 de julio de 1883 La batalla formó parte de la campaña de la sierra Que comenzó con la caída de Lima en manos de los chilenos En enero de 1881 Tras perseguir al general peruano Andrés Avelino Cáceres En la sierra El coronel del ejército de Chile Alejandro Gorostiaga Atacó el ejército de Cáceres Que habría establecido posiciones defensivas En el cerro Cuyulga La batalla se inició Los chilenos lentamente se retiraron a su posición inicial Acosados por los batallones peruanos La línea peruana se rompió en varios puntos Deciendo la batalla con triunfo chileno Luego de la derrota Cáceres se retiró Hasta Ayacucho para reorganizar sus fuerzas Y continuar la resistencia Junto al coronel Justo Pastor Dávila Tratado de Ancón 20 de octubre de 1883 Puso fin a la guerra del pacífico El cual firmó por el Perú José Antonio Lavalle Y por Chile Jovino Noa Se estipula que hubo una sesión perpetua A Tarapacá A Chile Hubo una retención por 10 años De Tacna y Arica En el cual participó Miguel Iglesias Pero quien era Miguel Iglesias El fue un militar y político peruano Que ocupó la presidencia del Perú Es conocido por ser el autor De la obra Grito de Montán Con el que se abrió paso A las negociaciones de paz Durante la guerra del pacífico Que desembocó en la firma Del tratado de Ancón Por lo que el Perú Cedió territorios a Chile Como Tarapacá, Tacna y Arica Durante 10 años En la secuencia de la guerra Entre Perú y Chile Es decir, la guerra del pacífico Encontramos las económicas Las sociales Las políticas Y las culturales Comenzamos con las económicas El sistema que teníamos Fue totalmente destruido Y hubo un bloqueo productivo No podíamos hacer pasar el salite Porque pasaba de manos chilena Y no solo era el salite Sino también el guano Y el azúcar Y Perú perdió cerca de 15.000 hombres Pasamos a sociales Hubo apuros con los propietarios Trabajadores y campesinos Hubo pérdida del capital humano Durante la guerra del pacífico Políticas Hubo pérdida de salite En Tarapacá El cual era muy rico en salite Se fortalece nuevamente El caudillismo militar Y el último Que es culturales El Perú ofreció como botín Objetos valiosos De la ciencia, arte Y la técnica que teníamos Y ahí es donde tuvimos Mucha falta de esos materiales Hubo la destrucción De la UNMSM Es decir La Universidad Nacional Mayor De San Marcos Y después Hubo un incendio De la biblioteca De Ricardo Palma Apreciación La guerra del pacífico Se perdió por la falta De conciencia nacional Y armamento Un reloj monumental Fue construido en 1870 Por Pedro Ruiz Gallo El reloj tiene 61 centímetros Nueve esferas La principal del centro Que marca Las horas Los minutos Y los segundos La que está a su izquierda Que marca Los días de la semana La tercera Que marca Las fechas La cuarta Que marca Los meses Y la quinta Que tiene La siguiente descripción El congreso De 1868 Son el conflicto En la triple frontera En la guerra Del pacífico De 1879 A 1884 Chile se poderó De provincia De Arica Y provincia De Trapacá Y Antofagasta Que tiene aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados Y 400 kilómetros de costa Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!